Desde hace años, estoy en guerra con la corporación Umbrella. Y ahora... son más poderosos que nunca. Me llamo Alice. Y esta es mi historia. Trabajé para Umbrella, desarrollando un nuevo virus. Y hubo una epidemia. Todo el mundo murió. El problema es que no se quedaron muertos. Están todos los lugares. Yo soy la única inmune al virus T. La instrucción genética es la clave. Cuando el virus comenzó a extenderse. Seguir las puertas. Umbrella erradicó Ciudad Raccoon. Mi hogar. Intenté escapar. Pero me capturaron y experimentaron conmigo. ¡No! Me volví diferente. Poderosa. Imparable. Conforme yo me fortalecía, la humanidad se debilitaba. Muy pronto, habrá más de nosotros muertos que vivimos. Buena cosa que nos guste un desafío. Umbrella usó mi ADN para formar un ejército de clones. Grave equivocación. ¡Hey, chicos! Creí que el virus había matado a todos, pero encontré sobrevivientes. Tenemos que seguir. Buscamos un refugio llamado Arcadia. Resulta que era una trampa. La lucha continuó. y la guerra apenas comenzaba. Todas las personas que conocía y todo lo que haya hecho se usa en mi contra. Ahora, Umbrella puede manipular el mundo y solo yo puedo detenerlos. Me llamo Alice y la venganza ha llegado.